Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no den las cosas sagradas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos en efecto, en esto consiste la ley y los profetas entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por allí pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que interesante no hagas a los demás lo que nos quieren que los otros hagan contigo esta era la regla siempre filosófica e incluso de toda la Biblia, el judaísmo mismo y aquí entonces nos está diciendo el autor sagrado yo siempre le estaba diciendo que el evangelio lo que el Señor nos propone en el evangelio y en la última partecita casi siempre encontramos como leimotif hoy nos está diciendo, dice angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran es decir que desde aquí nosotros tenemos que comenzar a pensar desde aquí nosotros tenemos que comenzar a reflexionar lo que el Señor nos quiere decir y entonces comienza diciendo ¿cómo tenemos que actuar? Antílapén de Bírodes si ustedes comienzan a dar las cosas sagradas dice a los perros o arrojar sus pelas a los cerdos entonces ustedes ya saben cuál es el resultado primera cosa primera cosa porque con esos no se macanea ya eso porque no entendí entonces aquí el Señor está mirando y ayudándonos a que nosotros hagamos un camino verdadero hagamos un camino de justicia justicia para nosotros quiere decir aquello que es ecuánime para nosotros para los demás, para la sociedad lo que nos ayuda a nosotros a realizarnos como personas entonces por eso nos dice antílapén de Bírodes antílapén de Bírodes ahora acá es que con de la cosa sagrada haremos bótala ya guapé eso es que no tiene sentido deboigro y cuá eso es que si tenés deboigro y cuá un dedo del cerebro te vas a dar cuenta que estás equivocado no arrojen sus pelas a los cerdos pero por favor opea coñan de Bírodes y cuáda ponay va a ser que con de la curé vea ya haremos y está haremos haremos churro taupé no tiene sentido no tiene sentido tenemos que entrar entonces en esto que significa para nosotros lo esencial y lo fundamental de la creación de la obra de Dios porque esto mismo es para nosotros un lenguaje la variedad la diversidad el entender hay cosas que si podemos hacer y hay cosas queridos hermanos que ya de por si nos damos cuenta que están mal entonces esto es también lo que a nosotros nos está pasando en este mundo globalista verdad de las famosas ideologías que van entrando la ideología de género por ejemplo con algo derecho y teo uña debe poder reflexionar un poco sobre esas ideologías verdad con algo de teo yaguá veré me desea verdad o sea cosas absurdas cosas absurdas porque el Señor ha creado la naturaleza con sus características con sus reglas con sus normas con su forma de realización y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender es decir que somos nosotros lo que tenemos que reflexionar y entender estas cosas y no al revés verdad entonces el que dice disparate es el que tiene razón verdad y el que procura o entiende y hace ese esfuerzo verdad y lucha y entiende y quiere aprovechar las cosas de acuerdo a lo que el Señor ha creado y le ha puesto las leyes y las normas verdad para el universo entonces somos tratados y dejados de lado era como si fuese que ni ante la llana la psiquiátrica vaya entonces no arrojen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes después se vuelvan contra ustedes todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes háganlo por ellos entonces esto también es un llamado de atención para nosotros como nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros y tenemos que tratarnos en la dignidad de los hijos de Dios verdad ah ahí sí que es una cosita que también a nosotros nos va a tocar y a todos ¿por qué? y porque en esta diversidad así como Pablo dice verdad que la diversidad es inmensa la grandeza de Dios es inmensa que nos pone esta diversidad en la vida pero nosotros tenemos que ser capaces de entender de saber de respetar de amarnos de querernos de ayudarnos en todo caso para que podamos hacer este camino de salvación este camino de felicidad este camino de convivencia que nos propone el evangelio del Señor que así sea que así sea el evangelio del Señor